¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Luis Daniel Campos Aguilar. Soy parte del equipo de ingeniería avanzada de Solid Servicios, el único representante de SolidWorks en México y Latinoamérica galardonado con el premio de servicios de inscripción elite por la sala del sistema. El SolidTip del día de hoy estará enfocado en realizar una simulación de esfuerzos mediante Simulation Express. SolidWorks Simulation Express ofrece una herramienta de fácil uso que ayudará a realizar un análisis rudimentario de tensiones en sus modelos, de tal manera que puede ayudar a reducir el costo y el tiempo de salida al mercado, probando sus diseños en el sistema en lugar de realizar pruebas de campo costosas y que requieren una gran cantidad de tiempo. Simulation Express es compatible con el análisis de un único sólido, es decir, no admite ensamblajes, piezas multicuerpo o conjunto de superficies. Para iniciar un estudio de simulación en Simulación Express, nosotros debemos ir a Herramientas, Productos Express, Simulación Express. Si es la primera vez que usted va a utilizar esta herramienta, será necesario acceder a la página de mysolidworks.com diagonal express y por medio de este asistente introducir el número de serie de SolidWorks, la versión de SolidWorks en la que usted está trabajando y el Producto Express que desea activar. Al dar clic en Obtener mi código, usted obtendrá el código de activación del Producto Express. Una vez que se obtiene el código en Simulation Express, abrirá el asistente de la simulación. Este asistente nos va a guiar paso a paso en el camino para nosotros ir configurando nuestra simulación. Vamos a dar clic en Opciones y esto nos abrirá la pestaña de las opciones. Podemos cambiar el sistema de unidades o cambiar la ubicación de los archivos de los resultados. En este caso trabajaremos con el sistema internacional con la ruta por predefinido. Daré clic en Aceptar. A continuación daré clic en Siguiente. Como primer paso debemos de definir las sujeciones de nuestra pieza. Para esto vamos a dar clic en donde dice Agregar una sujeción. Del lado izquierdo encontraremos la ventana correspondiente a la sujeción. Agregaré una geometría fija en esta cara. Voy a dar clic en Aceptar. Posteriormente voy a dar clic en Siguiente. Como próximo paso tengo que definir las cargas. Voy a agregar una fuerza. Esta fuerza va a estar ubicada sobre esta cara y esta cara. Del lado izquierdo tengo las propiedades de la operación. La fuerza quiero que tenga una dirección seleccionada. La dirección la voy a dar mediante el plano 2 y quiero que actúe de manera normal en dirección de menos Y. Daré clic en Invertir dirección para cambiar esta dirección y en este campo insertaré la cantidad de la fuerza. Serán 15000 N. Voy a dar clic en Aceptar. Y voy a dar clic en Siguiente. A continuación debo de definir un material. Daré clic en Elija el material. Para este estudio utilizaré Acero Aliado. Cabe mencionar que SolidWorks trae por predefinido una amplia biblioteca de materiales. Voy a dar clic en Acero Aliado. Aplicar y Cerrar. Voy a dar clic en Siguiente. Como último paso tengo la opción de ejecutar la simulación o en su defecto si he equivocado en algo, daré clic en Cambiar la configuración. En este caso todo está correcto ejecutaré la simulación. Automáticamente Simulation Express malla el sistema y a continuación realiza la solución numérica. Esto es una característica importante ya que nosotros no tenemos ningún tipo de control sobre la malla. Daremos clic en Detener Animación. Esta animación nos sirve para verificar si la pieza se deforma como esperamos o en su defecto. De no ser así, tendremos que regresarnos para editar más sujeciones o en su defecto más cargas. En este caso la deformación es correcta. Daré clic en Sí Continuar. Entre los resultados que podemos obtener en Simulation Express encontramos la tensión de bondmises, el desplazamiento y el factor de seguridad. El factor de seguridad es una característica muy importante en los estudios de simulación, ya que por medio de este garantizaremos el correcto funcionamiento de nuestra pieza. En este caso el simulador nos arroja el resultado de que el factor de seguridad mínimo se encuentra en 3.37. Voy a cambiar el factor de seguridad deseado a 7 y voy a dar clic en Mostrar factor de seguridad. Vemos en color rojo todas las zonas en las que el factor de seguridad no se cumple. A continuación daré clic en Terminar el examen de resultados. Como opciones tengo la opción de generar un informe o un archivo de eDrawings. Al dar clic en Generar un informe, Solidworks generará un archivo .doc en donde vendrán especificados todos los pasos que se tomaron en cuenta para generar este estudio. Daré clic en Generar informe. Antes quisiera explicar que también podemos definir un archivo de eDrawings, lo que va a generar archivo de eDrawings para cada una de las gráficas respectivas de este estudio. Al generar el informe se abre una pestaña en donde nos pide editar el encabezado de nuestro reporte. En este caso lo voy a dejar así y daré clic en Generar. Una vez finalizado el reporte, nosotros obtendremos documentos de este tipo, en donde podemos ver las propiedades del estudio, el tipo de malla, la calidad de la malla, número de nodos, número de elementos, entre otras características importantes que comprenden en este estudio. Esto ha sido todo. Les recuerdo que pueden hacernos saber cualquier duda en los comentarios sobre el video. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, donde encontrarán más tips, videos y noticias de SolidWorks. Mi nombre es Luis Daniel Campos Aguilar y nos vemos en el próximo SolidTip de SolidServicios.